Lizeth Rosales, una madre de nacionalidad cubana quien asegura haber sido víctima de maltrato físico y comentarios xenófobos por parte de la ex rectora del colegio Aguirre Abad y seis docentes, espera que se le haga justicia. Solo a la rectora se le formularon cargos, nunca a los docentes, los docentes siguen trabajando hasta el día de hoy como si nada, entonces fueron los que atacaron porque también hubo violencia, hubo agresión, le arrancaron la blusa a mi hija, le tomaron fotos mientras eso sucedía, a mí también. La denuncia fue presentada en el año 2015 y recién este año el proceso muestra avances. Si la fiscalía ha solicitado formulación de cargos es porque considera que hay indicios suficientes de un delito. La otra parte alega que sus defendidos ya fueron juzgados en el ámbito administrativo y declarados inocentes por el distrito educativo. En el sumario administrativo que se lo hizo ya es una causa, el sumario administrativo dijo claramente que no le encuentra culpa porque no ha presentado pruebas. Y el documento es claro, no ha encontrado ninguna prueba del mismo delito que se los acusa. De momento, la audiencia de formulación de cargos fue diferida y aún no se ha fijado la próxima fecha de instalación. María Belén Goncalves, Noticiero 1.